¿Sabías que actualmente en el mundo existen 4.540 millones de internautas? Es decir, el 59% de toda la población mundial. Es por ello que hoy te traigo 7 datos curiosos que no sabías sobre internet. O tal vez ya lo sabías, pero no te habías dado cuenta de ellas. Número 1 Cuando se produjo el nacimiento de la World Wide Web, pocos se atrevieron a imaginar que este proyecto acabaría transformando el mundo de la manera tan profunda como la conocemos hoy en día. Y fue Tim Berners-Lee, un ingeniero británico que presentó al mundo el 12 de marzo de 1989 un documento que planteaba un sistema de hipertexto global que hoy conocemos como World Wide Web. O triple hableo. Se trató de una forma diferente de organizar la información e integrar los servicios existentes en un solo lugar. Berners-Lee ahora es conferencista y defiende la neutralidad de la red. Número 2 Por lo menos el 95% de internet funciona por cables. Y para entender cómo estamos conectados y la velocidad a la que lo hacemos, tenemos que mirar bajo el agua. En las profundidades de los mares y océanos se encuentran cientos de cables de fibra óptica que conectan los países y continentes. En total son 380 los enormes cables que conectan al mundo. Algunos cables son relativamente cortos, mientras que otros, como el que une a Asia y Norteamérica, llega a los 20.000 kilómetros de longitud. Y es que, como lo dije anteriormente, en la actualidad más del 95% del tráfico de voz y datos pasa por esa infraestructura, por lo que es importante su buen estado de conservación. Like a este video si quieres saber un poco más sobre cómo funciona internet. Número 3 A internet le costó 4 años alcanzar los primeros 50 millones de personas. En comparación con la televisión, la cual le costó 13 años, y a la radio 18, internet logró esta cifra en tan solo 4 años. En los 20 años, desde 1995, el uso de internet se había multiplicado por 100, ocurriendo en 2015 la tercera parte de la población mundial. Número 4 La web no es sinónimo de internet Muchas personas creen que la web es lo mismo que internet, pero la verdad es que no es así. Gracias a internet, que es una vasta red de computadores interconectados, existe la web. Como lo vimos en el número 1, la web es un sistema que vincula documentos que cuentan con recursos multimedia e hipervínculos. Aquí en Ticnóticos te explicamos cómo diferenciamos. Internet es un sistema de computadoras que conforma una gran red de comunicación mundial, y como ya sabes, gracias a ella se mantienen interconectados millones de personas en el mundo. En cambio, la World Wide Web es un sistema que funciona a través de internet, por el cual se puede transmitir diversos tipos de datos a través del protocolo de transferencia de hipertexto o HTTP, que son los enlaces de las páginas web. En resumen, internet es la red de redes, y la web es un sistema de distribución de documentos como hipertexto e hipermedia. Número 5 La primera página web todavía sigue en línea. Increíble, pero cierto. Creada por Tim Berners-Lee, la primera página web que se creó fue info.chern.ch y todavía está en línea. De hecho, si accedes ahora mismo podrás verla en su máximo esplendor. Se trata de un sitio HTML básico y muy sencillo que contiene algunas líneas de texto. Fue escrita con ayuda de la primera versión de HTML y contiene algunos enlaces. Hoy es una auténtica pieza de museo, un dinosaurio, que sin embargo no recoge la versión original de la primera página web, ya que aquella desapareció. Se trata de una versión de 1992. Número 6 A diario se envían más de 250 millones de correos electrónicos. En promedio, los usuarios de internet en el mundo pasan 6 horas 43 minutos conectados a la red de redes cada día. Según las últimas estimaciones, se envían más de 250 millones de correos electrónicos a diario. Es una cantidad impresionante, pero como habrás podido imaginar, no es un volumen que se genere de una manera natural por ser humanos. Todo lo contrario, la mayoría de estos correos son considerados como spam. Se estima que el 81% de todos los correos electrónicos que se generan a nivel internacional tienen su origen en sistemas automatizados y son considerados como correos basura. Número 7 Según Google, internet consistía en 5 millones de terabytes en 2010. Espera, ¿sí sabes cuánto es un terabyte? Son 1.000 gigas de almacenamiento o para ser más exactos son 1.024 gigabytes o lo equivalente a un promedio de 641 películas de una hora en calidad 1.080p a 30 fotogramas por segundo. En pocas palabras, una cifra considerablemente alta para la época. Hoy en día esa cifra es mucho mayor, obviamente, pero lo más interesante es que en 2010 Google reconoció que apenas había indexado el 0.004% de todo el contenido que había en internet. ¿Sabías que China tiene un campamento de tratamientos para adictos a internet? En China, toman la adicción a internet como un problema social. Tao Ran, director de la primera clínica de tratamiento de adicción a internet, dijo que el 40% de los adictos a internet sufren de trastornos de hiperactividad con déficit de atención. Y esto ha sido todo. Nos encantaría saber en los comentarios qué dato te llamó más la atención. Recuerda suscribirte a TicNóticos para estar atentos a nuevas noticias, novedades y datos curiosos sobre el mundo de las TIC. Te habló Carlos Peña Aranda y hasta una próxima ocasión. ¡Suscríbete a TicNóticos!